Rolando Díaz Ahora que te fuiste me ha dejado sol y triste Llorando mi mentira, llorando mi mala suerte Llorando mi mentira, llorando mi mentira Llorando mi mentira, llorando mi mentira Llorando mi mentira, llorando mi mentira, llorando mi mentira 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 Tengo una copita de oro, veneno me diste Tengo una copita de oro, bien chiquita, dinero me diste Espera, trata, veneno me va a matar Veneno me diste, ese dinero me va a matar Con los besos que me diste, dinero compraste Con los besos que me diste, dinero compraste Espera, trata, ese dinero me va a matar Oye, veneno me va a matar Ese dinero me va a matar Rolando Díaz Salud contigo Rolando, veneno acá, veneno acá Rolando Ibarra y Lagustino, veneno acá Camila Rodríguez Roberto Salas Mendoza 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 Roberto Mendoza 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 En la lejanía se escuchó un lamento En la lejanía se escuchó un lamento Que se diste viento que va a ir trayendo un lamento Que se diste viento que va a ir trayendo un lamento ¡Alecán con tú! 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 En la lejanía se escuchó un lamento En la lejanía se escuchó un lamento Tomó, Tomó Es un nuevo imaginario Tombo, Tombo, te canta Tombo, te canta Tombo, te canta Tombo Un saludo muy especial para la gente que está pasando cualquier día de esta noche Gracias por ver el video